¡Entre todos! Esto es una apología al consumo de drogas, sino que pudo haber cometido y estar violando la ley de espectáculos. Pues no sé, me imagino que sí. Lo que trae en la mano derecha no es agua bendita. No, es vacanora. No era tequila, era vacanora. De esas que al señor olía ni le gusta. No, hombre, no, no, fúchila. Ni le gusta, mira. Oye, pero ve con la botella. Pero dicen que ya llegó así, happy, happy. No, pues eran las 12 de la noche, ¿cómo quieres que llegara? Pues sí, ¿verdad? Llegó así con una ala así arrastrando. Y se la aventó hasta las 4, o sea, cantando. Dicen que se aventó más de 40 canciones. Y que la voz, ahí la traía, ¿eh? No se le fue la voz en ningún momento. No, pues es que está chavo todavía, pues. Pues sí, treinta y tantos años. Oye, fíjate que de acuerdo al Código Penal del Estado de Sonora, capítulo 2, de las personas menores de edad que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, si haces eso que hizo Karim, cometes el delito de corrupción de menores. Ah, caray. Es el que procura y facilita, induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca por cualquier medio la corrupción de un menor de 18 años de edad. Órale. Oye, pero a ver, vamos, vamos a mena. Si este tema, si este comentario, si este exabrupto, como le quieran llamar, lo hace Alex Lora, aquí en Hermosillo. ¿Qué hubiera pasado? La pena, puro... Nada. Por empezar... Imagínate el Alex Lora que hubiera dicho... Para empezar... Vayan y... Para empezar el Alex Lora, íbamos a ir puros viejitos. Sí. Puro Betabel, que ya ni siquiera lo íbamos a oír. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Alex? Bueno, bueno. Pero que diga, y un perico para todo, para toda la raza. Se lo festeja. Sí, pero ya a las alturas. El problema con Karim es que tenía toda una sección de menores de edad. Sí, sí, sí. No, y había, pues de todo, había jóvenes. No, 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 por eso, pero había... Y había esa sociedad conservadora hermosillense, pues que también ahí estaba. No, no, pues es que... Ahora, ya el decir perico es... ¿Palabras mayores? Sí, es palabra mayor. Sí, ya. ¿Será? O sea, no puedes decir, oye, no, pues es que aquí donde estaba en el estadio hay un montón de pericos. No, pues sí, pero... Vamos a echarnos un perico. No, pero todavía dijo, ustedes sabrán, y todavía se burlaba. Entonces, ¿cómo la regó? Pues andaba muy contento. Sí, sí, sí. No, no, sí, sí, sí. Lo entiendo, no lo justifico, pero entiendo que andaba hasta el cepillín. No, y ojalá, digo, y la verdad que es un superartista que ojalá dure mucho y ojalá no se va a involucrar demasiado en temas de drogas, porque pues ahí sí se pierde todo, hasta la vida, ¿no? Normalmente. Sí, ya, fíjate que eso también le puede favorecer a él porque le van a jalar las orejas y le van a decir, oye, bájale tres rayitos. Tres rayotas, sí. Porque está mucha agua, pues lástima, pobre. Sí, trae mucha carrera por delante. Y ojalá, ojalá de veras, pues nomás esos detalles. Yo digo, pues mira. Y además, yo digo, yo como abuelo de niños que oyen a Karim y padre de hijos que oyen a Karim, yo sí creo que él debe de comportarse, debe de cantar y ya nada más cantar. ¿Qué grupo fue el que más impulsó el consumo de drogas? Los Beatles. Los Beatles. Incluso sus canciones. Sí, sí. Su marido amarillo, pues era LSD. Entonces, ahorita platicamos. Sí, te digo, es que no tienen por qué hacer por la apología del vicio, pues. O sea, de por sí. Sí, sí, sí. Y además estamos en un escenario muy complejo en donde muchas, pero muchísimas familias mexicanas, sonorenses, están batallando porque alguien de la familia está inmerso, inmiscuido en la drogadicción. Y están batallando y están sufriendo mucho. Entonces, yo creo que sí hay que poner mucho cuidado. Hay quienes tienen capacidad y tienen lana para irse a tratar a un lugar de esos donde cuesta miles de pesos y te tienen ahí recluido y, pues, más o menos te limpian. Pero hay quienes no pueden. Hay quienes no tienen ni a dónde ir. Y el sector salud no atiende ese tema. O sea, es lo tienen abandonado. Hay 120 centros de desintoxicación. 120. Aquí ya de tanta gente que... Sí, pero ¿cuánto cuesta? No, y los tratamientos que hay son bárbaros. Oye, pero te digo, imagínate ahorita, ya para seguir, los niños que preguntaron, o los que no han oído el término, el término, oye, que es perico. Sí, sí, es cierto. Y a ver, explícale. Sí, es cierto. Si a él le gusta, quiere decir que es una cosa buena. Claro, sí, está dando un ejemplo. Si a él, oye, si a Karim le gusta, pues yo también quiero probarlo. Oye, pues rápidamente, para seguir con el tema, la dirección de alcoholes dice que no se violó la ley en el concierto de Karim León. El magno concierto del cantante que llevó a cabo en el estadio Fernando Valenzuela cumplió, dice, en tiempo y forma con los horarios y normas establecidas, informó la directora general de alcoholes, Cristina Caballero. Cristina, Cristina, entiende, no es los horarios, no es los horarios. Ya sabemos que pagó una la nototototota ahí a tu área para poder seguir hasta las 4 de la mañana. No, estamos hablando del tema de la invitación a consumir y a echarse un pericazo. Eso es lo que estamos hablando. Del otro ya sabemos que no hay problema, así que ojalá respondas. Sí, pero al terminar a las 4 de la mañana, ¿ninguna fiesta? No, sí, sí, tú si tienes una boda particular y quieres irte hasta las 4 de la mañana, lo puedes hacer, Lario, tienes que pagar ahí a esta área, no sé si al ayuntamiento también, tú pagas y dices, tengo fiesta hasta las 4 de la mañana. Y alégale. Y te la autorizan, o sea, si no hay una objeción, te la autorizan, o sea que sí se puede, sí se puede.